¡Hola mamá! ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Que mi Dios me la bendiga, me la guarde en sus cumpleaños. Que la pase feliz, mi viejita querida, mi adorada princesa. Le mando muchos abrazos, muchos tequieros. Que la pase contenta con mi papá, allá en la finca, de su hijo querido, el mejor cantante. La mujer que ama al Señor tempranito se levanta. Como ama a Dios sobre todo de rodillas, le da gracia saber redimir su tiempo, por eso nada le falta. Es una mujer prudente, maestra de bien y casta. Que cumple con su deber, mi Dios la llena de gracia. Su hogar es como un jardín que lo alegra su fragancia. Su estima es de gran valor, Dios dice que sobrepasa. Y al lado de las lindas piedras, vale más que el oro y plata. Sus hijos y su marido, en ella tienen confianza. Mujeres se encuentran muchas, pero poca de su estampa. Saludos mamá, que mi Dios me la proteja, me la guarde, me la bendiga. Y siempre me le dé una vida saludable, muchos años más de vida. Pero muchos años saludables, mamita querida. Mujer prudente, porque usted es una mujer prudente, maestra de bien y de casta. Que yo sé que ha tenido muchos obstáculos en su vida cristiana, pero usted jamás, jamás se ha sido derrotada. Usted es una mujer que, no sé, con todos sus obstáculos que ha tenido. Yo pienso que yo hace tiempo ya, quien sabe donde tuviera. Pero usted es luchadora, guerrera, mamá, Dios me la bendiga. La mujer que ama su hogar es sumisa, humilde y mansa. La que respeta a su esposo no le contesta en voz alta. Dios la colma de paciencia y hacer el bien no se cansa. Se ríe de su porvenir porque abriga la esperanza. Que le espera un galardón y una vestidura blanca. Y un lugar allá en el cielo donde hay vida en abundancia. Muchas hicieron el bien como fue, será en su casa. Que le obedecía a Abraham sin recibir amenaza. De la cual llega a ser hija. Y aquello que no rechaza, este ejemplo se sujeta a la ley divina y santa. Muchas hicieron el bien como fue, será en su casa. Que le obedecía a Abraham sin recibir amenaza. De la cual llega a ser hija. Y aquello que no rechaza, este ejemplo se sujeta a la ley divina y santa. Y este micrófono estaba apagado, no servía. Chao mamita, un beso y unos abrazos grandotes. Que mi Dios me la guarde. Y que te amo mucho, mucho, mucho. Y que yo sé que usted me ama muchísimo. Y que, y que, y que chao. Que más ahorita la voy a llamar. A ver si ya vi el video. Chao.